Sal pues Ok vamos a Aila compadre A ver cómo sale Está bonito Dice De piedra de ser La cama de piedra La cabecera La mujer que a mí me quiera Ya de querer Ya de veras Ay, ay, ay Corazón porque no amas El día que a mí me mate Ni que cienes cinco balazos Están cerquita de ti Para morirme en sus brazos Ay, ay, ay Corazón porque no amas Aila chiquita Subí a la sala del crimen Le pregunté al presidente Que si es delito el quererte Que me senten sin la muerte Ay, ay, ay Corazón porque no amas Por caja quiero cerrarme Por cupis dobles canadas Y encima sobre mi tumba Mi último adiós con mil balas Ay, ay, ay Corazón porque no amas Ay, qué gusto bonito, compadre Gracias Ay, ay Ay, ay Ay, ay Cácero